les damos la bienvenida a ovm radio y ovm tv gracias por acompañarnos en este programa viva las tardes con esta servidora con ilen enríquez compartiremos con el pastor y salvista danny díaz un cantante compositor y músico nacido en ciudad juárez chihuahua méxico sirve como pastor asociado en su iglesia mundo de fe mckinney en dallas texas y viaja por todo el mundo compartiendo el amor de dios por medio de la música bienvenido pastor danny gracias por estar aquí con nosotros qué gusto tenerlo en el programa así es y lain pues muchas gracias por tenerme para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y le mando un abrazo bendiciones a cada uno de nuestros oyentes y los los que nos están viendo en estas tardes pastor danny cómo te alcanza la misericordia de dios cómo fue ese encuentro la gracia y la misericordia del señor me alcanzaron a la edad de ocho años cuando yo tenía ocho años yo estaba en la iglesia en el ministerio de niños y la maestra y de los niños nos dijo niños voy a poner una canción y en esta canción después de la canción voy a hacer una invitación a que oren para aceptar a jesús en su corazón yo tenía ocho años no entendía mucho pero cuando menos lo esperé cuando menos lo pensé yo ya estaba con mis manos alzadas con mis ojos llenos de lágrimas adorando y cantándole a dios con esa canción cuando se terminó la canción la maestra hace la invitación dice el que quiera venir a hacer a darle su vida a jesús pase aquí enfrente y vamos a hacer una oración yo recuerdo que yo corrí corrí al altar hice la oración y desde ese entonces no me he alejado de los caminos de dios yo sé que hay gente que a veces dice bueno en esta temporada de mi vida o a esta edad me alejé de dios y luego regresé por la gracia de dios siempre estaba en los caminos de dios y así fue mi conversión y donde la misericordia de dios me alcanzó wow maravilloso pastor danny la música y el pastorado cómo llevas estas dos grandes responsabilidades es una gran responsabilidad como tú lo mencionas pero yo creo y siempre le digo esto a los jóvenes y a la gente con la que hablo que hace ministerio y trabajo le digo mira si dios te llama dios te respalda o sea tiene que ser un llamado porque para mí esto no es una carga muchos me dicen cómo le haces para viajar ser salmista evangelista y luego regresar a tu iglesia y pastorear siempre le digo a la gente para mí no es algo difícil ni una carga porque la gracia de dios está conmigo y he sido llamado a hacer eso entonces más que un trabajo más que una posición es un llamado cuando tú encuentras tu propósito tu llamado en dios él te da las fuerzas y la gracia para poder hacer eso que te llamó a hacer pastor danny es como caminar con una seguridad a través de la faz de la tierra cumpliendo ese propósito divino es maravilloso yo estoy de acuerdo con lo que acaba de ahora abrir su corazón y decirnos que cuando uno está en las cosas del señor es como que la vida ha cambiado de tal manera que yo no sé cómo poder retroceder sino seguir hacia adelante porque amamos tanto al señor y agradecemos también que nos ha dado el privilegio de poder hacer una diferencia en las vidas de las personas así es gracias a dios que nos permite servirle a hacer música para él yo siempre he dicho mi música la visión de mi música mi esposo y yo la tenemos bien clara es conectar a la gente con dios a través de nuestra música el disco las canciones que escribo eso es una excusa para llegar a la gente con el amor de dios definitivamente que sí y el apoyo de la familia me imagino que ha sido importantísimo para lograr lo que dios ha puesto en sus manos pastor fíjate que sí le especialmente con este nuevo proyecto titulado solo tú eres dios que venimos a presentar aquí con ustedes en este momento mi esposa y yo le hemos metido mucho a oración ayuno esfuerzo trabajo recursos lágrimas desvelos a este proyecto pero sobre todo ha sido el apoyo de mi esposa mi esposa me apoya mucho en escribir las canciones o sea las escribo yo y ella viene y también mete su letra en méxico decimos mete su cuchara y también mete sus consejos su punto de vista y me ha ayudado bastante no solamente en el área de la música sino en cada área de mi vida ese apoyo de mi esposa y de mis dos hijos siempre han estado ahí estoy muy agradecido con dios por ello definitivamente que sí y ahí podemos ver también el vídeo musical que estamos todos disfrutando si quieres hablar un poquito más sobre este vídeo y la realización del mismo si ese vídeo de solo tú eres dios fue idea de mi esposa hablando del apoyo familiar ella cuando escuchó la canción con la participación especial de tercer cielo me dijo wow esa canción quedó muy bien y sabemos sabemos que sabemos que tenía algo especial de dios esa canción ella me dice porque no contratamos a un artista que nos pinte un arte un canvas una foto y que nos hable del amor de dios mientras ella escucha la canción con su arte y le digo mi amor pero cuando conocemos a nadie así y luego me dice pues vamos a hablar con gente de méxico me dice porque en méxico está bellas artes que los que saben sobre arte bellas artes en méxico es la universidad más top buena de arte digo mi amor pero no conocemos a nadie de allá y me dice yo vamos a hacer llamadas vamos a mandar mensajes y dios va a abrir puerta y así fue dios honró nuestra fe y nos conectó con laura guauz que es una maestra de universidad de bellas artes en méxico puebla y ella aceptó al escuchar el mensaje de la canción sabía que era del amor de dios ella aceptó el hacer esta pintura y le dijimos tú pinta lo que lo que dios te inspire cuando estás escuchando esa canción y no quiero dar muchos detalles del vídeo pero no lo bonito de este vídeo lo pueden ver a mi canal de youtube o aquí en este medio es que al final todo se conecta flores arte pintura todo se conecta para darnos el mensaje del amor de dios hacia la humanidad entonces eso es lo que logramos captar en este en esta pintura y en este vídeo que maravilloso pastor a mí me encanta me fascina lo que es la pintura y más para llevar un mensaje porque es algo que queda impregnado en la mente en el corazón en el alma del ser humano así que los felicito felicito a su esposa por tener esa realización eso es tan lindo porque es una revelación de parte del señor y poderla llevar a cabo es algo que va a quedar para todo el mundo el mensaje impregnado así que los felicito nuevamente y sabemos que han lanzado varias producciones y discos ahora qué se siente pastor dan impactar las vidas llevando el mensaje de dios es un enorme privilegio pero a la vez le tengo que dar toda la gloria todo el crédito a dios sin él no podríamos hacer lo que estamos haciendo y te comparto una historia hace en la pandemia hace un año 2020 lanzamos un disco titulado te anhelo era un disco este acústico de adoración que grabamos aquí en casa mi esposa y yo siete canciones siete invitados en el disco y cuando lanzamos este disco es un disco muy sencillo pero es un disco como de adoración bálsamo de sanidad mi esposa y yo lo lanzamos en plataformas digitales y un hombre cuatro meses después nos escribe y me dice daniel llevo ya dos semanas escuchando tu canción de ti anhelo la pongo la pongo en spotify y la sigo escuchando y dios me habló así me dijo me dijo dios me habló y me dijo que le llamara a mi hijo y que arreglara las cosas con él este hombre me continuó platicando que él llevaba cinco años sin hablar con su hijo se habían peleado por una diferencia que había visto entre ellos y no se dirigían la palabra no se veían porque estaban enojados pero al escuchar él esta canción de adoración te anhelo el hombre le llama a su hijo y le dice vamos a juntarnos para un café se juntan para un café y dios restaura su relación en esa cita y ahora ellos van a la misma iglesia sirven al señor juntos entonces cuando yo escucho esos testimonios de lo que dios hace con la música que él me dio porque es de él para mí eso me llena de gozo de alegría de plenitud porque siempre ha sido mi visión conectar a la gente con dios a través de mi música y si una persona conoce a dios o se conecta con dios yo en las noches duermo tranquilo un testimonio hermoso vale la pena seguir a cristo vale la pena pastor dani seguir los sueños y los anhelos del señor que se convierte en nuestros guau que maravilloso pastor dani recientemente lanzas un álbum con grandes ministerios que se unen en colaboración como ha sido esa experiencia ha sido muy bonita esta experiencia el poder participar con ministerios como tercer cielo rojo man y montes twice conquistando fronteras en espíritu y en verdad este entre otros no entre otros ministerios que están participando el lugar de su presencia en colombia lo que quisimos hacer y lo logramos es crear unidad en el cuerpo de cristo mostrar unidad a todos los que escuchan nuestra música inclusive la gente que no conoce de dios de que como ministros como hijos de dios podemos trabajar juntos y es lo que logramos en este disco participando con todas esas colaboraciones y por eso y por detallitos técnicos que queríamos hacer todo con excelencia y lo logramos por la gracia de dios nos tomó tres años y medio terminar esta nueva producción titulada solo tú eres dios ahora con el tema solo tú eres dios la conexión que hiciste con tercer cielo como fue esa situación como surgió nos puedes contar claro yo le mi esposa oramos por por este proyecto esta canción la terminé de grabar yo solo sin la participación de nadie oramos porque sabemos que tener algo especial de dios y mi esposa fue la que me dice necesitas invitar a alguien para esta canción esta es una canción muy bonita necesitamos tener un invitado especial te digo excelente oramos y decidimos invitar a tercer cielo por por sus medios yo le yo me comuniqué con su gente y le hice la invitación oficial para mi sorpresa yo no sabía que me iban a responder o que me iban a responder tan pronto también al siguiente día me llama juan carlos de tercer cielo me dice daniel escuché la canción está hermosa para mí para evelyn sería un privilegio este poder participar en esta canción entonces o sea cuando yo eh escuché eso recibí la confirmación de ellos les mandé la canción eso fue para mí una alegría y una confirmación de que íbamos por el camino correcto con este tema y con este disco entonces así fue tercer cielo juan carlos y evelyn son gente hermosa gente linda que ama a dios y ellos quieren apoyar a gente que igual que esté levantando el nombre de jesús en alto así orgánicamente se dieron las cosas wow que maravilloso queridos amigos estamos conversando con el pastor y salmista dani díaz es un cantante compositor y músico nacido en ciudad juárez chihuahua méxico sirve como pastor asociado en su iglesia mundo de fe mckinney en dallas texas y viaja por todo el mundo compartiendo el amor de dios por medio de la música tú que recién te conectas te invitamos a que compartas esta bella entrevista y a que te unas a nuestro mundo en las redes sociales buscando en facebook a ovm radio en instagram ovm radio la primera en youtube ovm radio y también en nuestro sitio web en triple w punto ovm radio punto com así que ahí los esperamos a toditos ahora seguimos con las preguntas con nuestro pastor dani que grato conversar con usted pastor ha sido un privilegio cuál es el mensaje que quisieras que recibieran al escuchar el tema sólo tú eres dios el mensaje que quiero que la gente este reciba y ya lo ha estado recibiendo es el mensaje del amor de dios hacia ellos de que dios nos ama no importa dónde estés no importa lo que hayas hecho no importa en qué situación te encuentres que estás enfrentando dios te ama dios tiene un plan para tu vida dios está contigo dios cree en ti y tiene planes para tu vida entonces yo siempre digo a la gente dios está a una oración de distancia ese es el mensaje que queremos darle a a nuestra audiencia pastor cuéntenos una anécdota de ese precioso vídeo musical que hemos exhortado al público a nuestra audiencia que lo vea que reciba ese mensaje pero hubo algo que sucedió entre usted dios en ese momento algo que se quedó definitivamente cuando vimos el vídeo y mi esposa y yo lo vimos por primera vez en la pantalla aquí de nuestra casa para mandar ediciones o decir ya es el final sentíamos la presencia de dios fuertemente y sabíamos que el mensaje iba a ser muy claro hay varios que me han preguntado pastor porque tanta pintura y colores y flores y le digo no has visto el vídeo hasta el final tienes que esperarte hasta el final y se ha logrado eso de comunicar el mensaje del amor de dios es a la humanidad hacia cada uno de nosotros con este vídeo y la anécdota que te queda comentar es si tenemos un familiar que no conoce del amor de dios y le mandamos este vídeo esta persona vio el vídeo y y entendió dijo y los me ama o sea yo dios dios quiere algo lo mejor para mí un matrimonio amigos nuestros que se iban a divorciar la semana que sale el vídeo de sólo tú eres dios vieron el vídeo y dijeron pastor dani nos íbamos a divorciar la próxima semana íbamos a poner papeles para ya renunciar a nuestro matrimonio pero vimos el vídeo escuchamos la canción y dios nos recordó que él nos amaba y decidimos darle a nuestro matrimonio una oportunidad más y ahí por ello eso se me hace increíble y ahí podemos ver al pastor dani de rol de papá ahí te acompaña tu hijo ay qué lindo hola cómo se llama cómo es cómo es otra vez samuel samuel hola samuel qué lindo wow parte de nuestra entrevista esto es más que una entrevista amigos hermanos esto es una familia estamos hablando de las cosas del señor y lo más lindo que hay son las nuevas generaciones que están surgiendo hoy en día y qué lindo ver el hijo del pastor dani que nos acompaña también acá con nosotros milagro mis dos hijos los médicos a mi esposa y a mí nos dijeron que no no podemos tener hijos que no podríamos tener hijos y por la gracia de dios por el poder de dios tenemos ahora dos hijos qué maravilloso pastor dani qué mensaje nos puede regalar hoy a la audiencia algo que esté en su corazón lo que yo les puedo compartir es segunda de timoteo 1 7 dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder amor y dominio propio así que sigue adelante con dios sin temor porque dios tiene planes buenos para tu vida y te lo vuelvo a recordar la gente pregunta dónde está dios él está a una oración de distancia cuando tú hablas con dios y horas él te escucha porque él te ama más de lo que tú te imaginas amén gloria a dios por cuáles plataformas podemos encontrar su música y así estar conectado con ustedes por redes sociales perdón discúlpame por todas las plataformas digitales spotify apple music teaser pandora youtube la plataforma que al público le guste ahí está toda mi música solamente pones dani díaz sólo tú eres dios y te aparecen mis cinco mis cinco producciones y en redes sociales me pueden encontrar como arroba dani díaz oficial en instagram en facebook me pueden encontrar como arroba dani díaz music y en twitter estoy como arroba dani díaz 1 0 0 ok perfecto bueno quisiera también darle la oportunidad a pastor dani si hay algo en su corazón que quiera compartir que a lo mejor yo no le haya preguntado quiero darle este tiempo muchas gracias no pues nada más dejarles saber a nuestra audiencia que mi nuevo disco titulado sólo tú eres dios ya está disponible en todas las plataformas digitales puedes ver los vídeos musicales en mi canal de youtube dani díaz oficial y si quieres platicar conmigo manda mi mensaje por redes sociales si somos de los que contestamos los mensajes los comentarios quizás no de inmediato pero si te contestamos y nos comunicamos contigo por tenerme en este hermoso día muchísimas gracias pastor dani gracias por hacer todo lo que hace para el señor para darle a ir toda la gloria y toda la honra gracias a nuestra audiencia que lindos gracias por conectarse con nosotros por permitirnos también hacer esta obra tan linda de llevar el mensaje y de traer estos ministerios tan preciosos que le han dicho eme aquí señor úsame a mí y van a través del mundo entero llevando en las buenas nuevas a través de la música son mensajes que transforman tantas vidas y alcanzan a tantas personas en la necesidad de poder recibir a cristo y sobre todo recibir la salvación porque cristo está la puerta así que no podemos perder una oportunidad todas las que dios nos brinda las recibimos y llevamos a cabo ese mensaje y ese trabajo tan lindo que da esa linda recompensa del amor de dios para nosotros y para todas las personas así que gracias pastor nuevamente y gracias a todos ustedes nos vemos la próxima semana no se olviden a las dos de la tarde estaremos conectadito nuevamente con todos ustedes trayéndoles lo mejor lo más lindo de nuestro mundo cristiano hasta luego y hasta pronto bye bye